hola a todos soy ESMOD y hoy toca vídeo para ps3 donde ya tenemos el game para 4.90 como veis yo estoy en una consola ps3 que si nos vamos a ajuste y nos vamos a ajuste de sistema y información de sistema podemos ver que yo estoy en versión 4.90 pero híbrido el hfw 4.90.1 deciros que yo tengo un vídeo en el canal de cómo instalar el híbrido como veis en la página psx play tenemos el híbrido para descargar desde México deciros que para instalar game tenemos que tener instalado el híbrido ahora nos vamos a ir al navegador lo primero que vamos a hacer es darle a triángulo herramientas configuración del cierre navegador si lo tenéis en sí lo pasáis a no triángulo herramientas página en el inicio usar página en blanco triángulo herramientas eliminar cookies triángulo herramientas eliminar histórico triángulo herramientas eliminar caché triángulo ahora una vez hecho esto le damos a triángulo y nos vamos a archivo entrada dirección y vamos a poner la página oficial de ps3 exploit ps3 exploit.me le damos a estar le damos a ser y estar al mando al mismo tiempo y añadimos a marcar una vez añadida nos vamos a la pestaña ps3g y aquí deciros que el que estáis el que está funcionando el que está funcionando el eje auto instalar el eje instalar en hable como veis está para 4 o 69 salimos del navegador volvemos a entrar le damos a ser y estar metemos la página del exploit nos vamos a ps3g el gen instalar en alternante está dando fallos nos bloquea la consola el que vamos a utilizar el gen auto instalar le damos a la equis aquí le damos a guardar yo lo voy a sobreescribir porque ya lo descargué nos vamos para atrás ahora nos vamos a ir a donde pone auto instalar que damos aquí mientras está haciendo el proceso le damos a establece le y añadimos le damos a estar y celé y añadimos a marcador esperamos que finalice para no perder tiempo le damos a salir volvemos a entrar le damos a ser y estar ponemos ps3g en auto instalar le damos para atrás y auto instalar el gen como veis del tirón ha salido en verde se está instalando ahora espalamos a que se descargue vamos para atrás se va a instalar ha completado ahora va a reiniciar la consola esperamos y una vez que reinicie ya tenemos el gen instalado en 4.9 si nos vamos a la parte de juegos como veis tenemos el enable gen habilitamos como veis welcome to ps 3g 3.1 punto 1 como veis ya tenemos también la carpeta administrar archivos pkg ya podemos instalar pkg instalar archivos pkg como veis y ya tenemos el gen en 4.90 oficial bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que compartáis el vídeo denme un like manita arriba activar la campanita para que llegue todos los vídeos nuevos suscribirse a mi canal un saludo a todos y hasta el próximo vídeo